Con la tercera temporada de Cobra Kai anunciada y estando cada vez más cerca de estrenarse, todavía contamos con un buen número de personajes dentro del universo de Karate Kid que todavía no hemos podido ver. Y es que las dos primeras temporadas de Cobra Kai nos trajo algunos rostros conocidos, siendo grandes adiciones y una muy buena sorpresa para los fans. Pero todavía tenemos un listado de otras opciones a aparecer dentro de esta genial serie. Y es precisamente por ello que decidimos hacer un conteo con todos los nombres de estos personajes que todavía tienen alguna chance de estar presentes dentro de este proyecto. Sin más que decir, esto es Zapping Top y aquí te presentamos todos los personajes de Karate Kid que pueden hacer su aparición en Cobra Kai. Iniciemos la lista con el personaje que menos posibilidades tiene de volver, pero de hacerlo sería una gran sorpresa. Dentro de la cinta del siguiente Karate Kid, el señor Miyagi deja de entrenar a su clásico alumno, presentándonos así a una nueva protagonista y discípula del señor Miyagi, Julie Pierce. Ahora, hay que mencionar que la cuarta entrega de la saga fue un intento de revivir la franquicia en los años 90, pero no fue bien recibida por la crítica. Sin embargo, gracias a la historia y por tener una protagonista, logró quedarse en el recuerdo de los fans, así que muchos piden el regreso de Julie a la serie. Hay que mencionar que Julie y Daniel nunca se llegaron a conocer en ninguna película. Sin embargo, ambos comparten el mismo cariño y respeto por el señor Miyagi, así que de alguna forma su maestro debió presentarlos o al menos mencionarlos el uno al otro. Además de esto, los creadores declararon que Julie es un personaje que sí está dentro del canon de Karate Kid, por lo que sí tiene posibilidades de aparecer en Cobra Kai. Por otro lado, la actriz Hilary Swank actualmente es una figura altamente conocida en Hollywood, habiendo ganado dos premios Oscar. Y si bien hizo una pausa a la actuación por motivos personales desde el 2014, ahora ha vuelto gracias al proyecto Away, la cual es una producción de Netflix. Así que estando ahora trabajando para la misma casa que alberga Cobra Kai, tenemos más posibilidades de verla en la serie. Dentro de Karate Kid Parte 2, Daniel acompaña al señor Miyagi a su tierra natal, Okinawa, y allí aprende cosas sobre el pasado secreto de su maestro, siendo una de las más importantes la presencia de Sato, ex mejor amigo de Miyagi, quien se había convertido en su rival. Y de igual forma se nos presenta a Chosen, su sobrino, conociendo así a su nuevo adversario. Chosen Toguchi fue mostrado como un luchador tenaz, que había aprendido las técnicas de su maestro y una mentalidad a vencer desquiciada. Al final de la segunda película, Daniel pelea contra Chosen, uno a uno hasta la muerte. Tras un emocionante enfrentamiento, Daniel logra tomar el control de la pelea, teniendo la oportunidad de acabar con su oponente. Sin embargo, elige salvar la vida de Chosen. Vives o mueres, hermano. Ya, acaba. Te equivocas. Ahora, en Cobra Kai, el karate ha quedado por los suelos, siendo una buena oportunidad para que Daniel pueda viajar a Okinawa en la temporada 3, y así despejar su mente. Pero esto también serviría para ver nuevamente a Chosen, y de igual forma las secuelas de su pelea, logrando encontrar un aliado y ya no más confrontación. Siguiendo con la segunda entrega de la saga de películas, en este viaje a Japón, Daniel logra establecer una relación con Kumiko. Los fans recordamos cómo esta pareja terminó siendo muy representativa para esta parte de la historia. Sin embargo, al igual que el personaje de Ali, su relación nunca fue explorada más allá de esta cinta. Daniel llegó a conocerla y enamorarse durante su viaje a Okinawa. Sin embargo, en Karate Kid 3, Daniel le dice a su madre que Kumiko aceptó un puesto de baile en Tokio, y que era demasiado bueno para dejar pasar esta oportunidad. Es por ello, que al igual como lo mencionamos en el punto anterior, Daniel, regresando a Okinawa en la temporada 3, volvería a toparse con Kumiko, y así saber qué fue lo que ocurrió con este personaje. Y por si se lo preguntan, la actriz que le dio vida a Kumiko, Tamlim Tomita, aún es una actriz activa en la industria artística, habiendo sido parte de Team Wolf, The Good Doctor, y su proyecto más reciente, Star Trek Picard. Así que, ¿por qué no unirse a la serie de Cobra Kai? Dentro de Karate Kid 3, Daniel tuvo que hacerle frente a otro poderoso adversario, Mike Barnes. Con 18 años, era campeón nacional de karate. Es por ello que el nuevo dueño de Cobra Kai en ese entonces, lo contrata para armar un plan y derrotar a Daniel en una competencia. Así podría volver a la gloria a Cobra Kai. Sin embargo, Daniel logra acabar con este antagonista, haciendo así que el equipo Cobra Kai sea derrotado otra vez. Actualmente, el paradero de Mike es desconocido, y hay que recordar que él no fue un integrante de Cobra Kai como Johnny y su grupo. Barnes solo fue un integrante de un plan, por lo que sería interesante saber qué fue lo que llegó a suceder con él y su carrera deportiva. Siendo que tal vez ahora es un hombre de negocios, y su papel ya no sea de un villano que lucha en competencias de pelea, sino tal vez un empresario, y que pase a ser el rival de Daniel, pero en el campo de los negocios. Así podríamos tener mucha más variedad dentro de este escenario. El personaje que encabeza la lista de muchos fans para un posible regreso es Ali Mills, el gran primer amor de Daniel. Ella todavía, pese a los años, sigue siendo una figura recurrente dentro del show, al menos en forma de menciones, demostrando así que todavía está en el corazón de los eternos rivales Daniel y Johnny. Dentro de la cinta original de Karate Kid, Ali llegó a salir con Johnny antes de conocer y finalmente enamorarse de Daniel. Con el transcurso de las siguientes entregas, Ali fue dejada de lado. Incluso dentro de la misma Cobra Kai nos dan a entender que su relación con Daniel no llegó a funcionar. Siendo finalmente, al término de la temporada 2, donde vemos como Ali sorprendentemente respondió al mensaje de Facebook de Johnny con una solicitud de amistad. Los creadores han mantenido total secreto ante cualquier información sobre el personaje dentro de la serie. E incluso la actriz, en algunas entrevistas, gracias a su último proyecto The Voice, ha dicho solamente que lo está pensando, refiriéndose a la posibilidad de aparecer en la serie. Finalmente, cerramos el listado con otro personaje que es de los que más interesa ver en pantalla, Terry Silver, el villano de Karate Kid 3. Dentro de la tercera entrega de la saga, se escribió en el guión original que Chris era el que cobraba venganza contra Daniel y el señor Miyagi. El problema fue que Martin Croft era parte de una serie de televisión de CBS, por lo que el antagonista principal era ahora Terry Silver. En la tercera película, Silver era un gran experto en Karate que casi convierte a Daniel en un luchador despiadado. Incluso fragmentos de esta parte de la historia fueron mostrados dentro de la temporada 2 de Cobra Kai. Daniel le cuenta a sus estudiantes cómo fue un Cobra Kai, mencionando a Silver, y a su alumno Mike Barnes. La participación de Silver en la temporada 3 es algo que todos deseamos ver, y eso incluye al mismo Chris. Pues el actor hizo una publicación en su Instagram de una foto antigua de Silver, diciendo que espera volver a ver a su viejo amigo. Realmente una inolvidable imagen del set de Karate Kid 3. Una que no había visto. Chris y Silver. Cobra Kai nunca muere. Tal vez pronto vea a mi viejo amigo. Y ahora, teniendo el control de Cobra Kai, estos dos podrían juntarse nuevamente y volver todo un caos. Y listo, ya conoces qué personajes pueden volver en Cobra Kai dentro de la temporada 3 o en un futuro cercano. Cuéntanos, ¿quién quisieras que se una al reparto de la serie? ¿Crees que Ali sí aparecerá en la tercera temporada? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si el video te gustó, apóyanos con un buen like, compártelo con tus amigos y suscríbete para más videos como este. Esto fue Zapping Top. Terminamos transmisión. ¡Gracias! ¡Gracias!